¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 conmigo y de momento pues se murió o mataron a alguien aquí que era familia de un joven en la iglesia ya en nowhere y pues cuando yo escuché el nombre de porche de la ciudad por chester pues volví como a brincar a quererme salir de mí mismo nos encontramos en el edificio donde fue la primera sede de nuestra congregación el olivar aquí se congregaron los primeros miembros del olivar cuántos hermanos y hermanas habrán ido evangelizando a todo aquel transeúnte que en su camino se encontraban al servicio religioso cuántas historias podrían contarnos estas calles y este edificio sin duda habrá sido testigo de la conversión de un sinnúmero de creyentes pero mejor que sean nuestros hermanos y hermanas que nos cuenten sus historias y vivencias en el maravilloso recorrido de sus primeros 50 años levantamos de donde salió la iglesia pentecostal que hoy es el olivar la o siempre ha sido el olivar pero que la conocemos ahora de una manera ya de uno como una iglesia principiante no como una obra en desarrollo sino que la conocemos ya con una verdadera iglesia desarrollando una visión completa me estaba recordando yo cuando llegué a este país que fue en 1976 y me concreté aquí en la iglesia a pesar de que venía de una familia cristiana pero sin embargo no había tenido una experiencia íntima con dios cuando yo llegué aquí a esta iglesia pues yo aprendí sobre todo amar a dios y a conocer a dios más íntimamente eso fue en 1976 cuando la iglesia apenas apenas el edificio estaba bien bien corto bien pequeño y recuerdo y recuerdo cuando cuando en la parte de atrás del púlpito había unos baños y esos baños pensé se devolvió la pared y hice de la misma tubería de agua y del drenaje hicimos el bautisterio y eso me recuerdo y luego en la parte de arriba también había muchos cuartos que tenía el edificio porque era un hotel se devolvió toda la un de un lado y ese lado pues se hicimos para eventos de la iglesia y el otro lado que se quedaron las habitaciones que eso sirvió para aulas de los niños que más tarde lo usamos para para el instituto bíblico el primer instituto bíblico que levantamos aquí en 1970 nosotros venimos fue cuando yo me casé y mi esposo pues ha sido cristiano de padres pastores y cuando venimos y ahora que vamos a hacer no conocemos a nadie no tenemos una iglesia bueno vamos a orar porque él era de oración entonces dijo vamos a orar yo viví en mamaron y venimos aquí en estación del tren conmigo y venimos en estación de por aquí y dijo el hermano oigan del hermano en la chiqui y la checo fíjate que encontramos un varón pastores por la estación del tren y se va a poner una iglesia nos pusimos contentos y vamos a tener una iglesia fuimos a rentar y así empezamos yo pensaba que mi esposo estaba loco diciendo que dios lo llamó al pastorado y que venía a levantar la obra y pues no no estaba de acuerdo pero bueno pase una situación muy difícil donde casi dios me llevaba a mi hijo aquel o lo diagnosticaron muerto y pues ahí fue que yo dije pues me someto a la voluntad de dios mi hermana gollita me dijo un día que si yo no me sometía dios iba podía hacer algo y que me iba a doler bastante y si con mi hijo que lo pues recapacité y ahí comencé yo a venir me sentía tan rara porque empezaron a decirme pastora y yo no quería nunca nada del pastorado pero gracias a dios pues aquí estamos me recuerdo que nosotros fuimos a texas a buscar mejor vida allá pero mi esposo no le gustó y regresamos y de repente me dice vamos a visitar al hermano gabriel vivían a la vuelta nosotros vivíamos y entonces lo fuimos a visitar y él nos dijo fíjense que hay un pastor que anda predicando en por chester y me gustaría invitarlos y mi esposo dijo pues bueno vamos nada perdemos me dijo éramos bien católicos también cuerdos de la inauguración de la iglesia el olivar en por chester new york del 25 al 31 de enero 1973 josé cruz la obra siguió creciendo todo en un todo estábamos contentos alegres teníamos nuestro local y todo pero como que algo faltaba verdad y empecé a orar a dios siendo que siempre he sido un hombre de oración y dedicación al señor buscando entonces qué nombre le pondríamos a la iglesia muchos querían que le pusiera de donde yo venía entre 16 pero yo en mi corazón no sentía esto quería un nombre más original y propio de nosotros ver no copiarlo de ningún lado empecé a orar y orando me viene un sábado a orar a la iglesia al templo y empezó a orar y hablar con dios y de momento bien un pensamiento a mi mente sobre el capítulo 1 del libro de los hechos cuando jesús estaba orando en el monte de los olivos que dice y cuando bajaba del olivar y seguido busqué la biblia y lo leí bien y entendí que el nombre más correcto era el olivar ve muchos después quisieron darme sugerencias no que los olivos que estoy otro pero no yo desde el nombre que dios me dio fue el olivar y así le voy a poner y hasta ahora la iglesia ha sido llamada el olivar como una de estas oliva vez así pero que el olivar significa muchas olivas muchos palos o árboles de olivo así que entonces se convirtió en vez de uno se convirtió en un olivar verdad un grupo de olivo así nos hemos convertido nosotros cada persona somos una frutita de estas de olivo representamos una fruta de esta amén y todos juntos componemos la iglesia pentecostal del olivar así nace este este nombre que luego se ha propagado por todos los lados voy a guatemala hay olivar allá san salvador en honduras en nicaragua en puerto rico donde quiera el nombre el olivar está plantado sencillamente porque supe escuchar a dios y seguir el consejo de dios así nace el nombre la iglesia pentecostal el olivar como nació una vez una oliva de ésta y se volvió en un monte de olivos que amén conocemos como el olivar bueno qué acá estamos compartiendo con las hermanas haciendo un servicio social que fue coordinado por con el esposo rufino búrigua que pertenece a la iglesia el olivar estamos aquí todos los domingos aportando a todos los hermanos las personas que en realidad requieren un apoyo que son entre panes verduras frutas y eso también podemos compartir con nuestros hermanos en la cocina para hacer cuando se termine el servicio de ayuno y oración hacemos también el compartir de servirnos todos un delicioso una deliciosa comida we ask everyone and we welcome everyone to come and come to the doors and see who we are and what we're about we want to give god's love and share with all come you're welcome to come in with our arms extended we welcome you feliz aniversario a la iglesia pentecostal del olivar me siento muy orgullosa de ser parte de esta congregación y si tú quieres ser parte de ella también también te invito a que compartas con nosotros esta linda experiencia ok y esperamos otros 50 años más esperando con el favor del señor amén el señor me le bendiga grandemente mi querida familia de la iglesia el olivar en estos 50 años quiero felicitarle agradecerle por su gran apoyo por todo lo que aporta nuestra familia y el señor le siga bendiciendo seguimos creciendo el señor nos dará 50 más y aún más en el nombre de jesús bendiciones saludos y bendiciones en este 50 aniversario de iglesia pentecostal el olivar casa de oración casa de restauración casa de salvación tu casa mi casa felicitamos a nuestra iglesia el olivar porque cumple 50 años de aniversario y esperamos que cumpla muchos años más iglesia pentecostal el olivar te deseamos muchas felicidades en este 50 aniversario bendiciones felicidades a la iglesia el olivar por estos 50 años que nos ha dado nos ha brindado en la gracia del señor esperando que tengamos 50 años más en la gracia de dios felicidades hola hermanos y hermanas mi nombre es júnior hernández y en el nombre del grupo de gente queremos celebrar el 50 aniversario de nuestra iglesia queremos agradecer a Dios por nos dar 50 años de bendiciones y de alegría continuando a bendecir al Señor y queremos desear más de 50 años para los años que vienen gracias y que Dios les bendiga a todos antes que yo me vaya con el Señor si Dios me permite eh los años pues este estaremos viendo y contemplando la gran bendición de esta ciudad iré contento con el Señor viendo el trabajo que se ha hecho aquí y despedido con una un gozo y una alegría en mi corazón por el trabajo que se ha hecho congregación el olivar aquí tengo el informe final en el caso 118-124 después de un profundo y exhaustivo análisis de todas las evidencias recopiladas con autoridad científica puedo concluir que la iglesia pentecostal el olivar ubicada en la ciudad de Port Chester en el estado de Nueva York le espera un futuro alentador lleno de muchas bendiciones pero para poder lograr sus objetivos en la nueva evangelización no debe de perder en cuenta las siguientes recomendaciones que nuestra oficina de investigación sugiere de hecho ya enviamos todos los archivos a las diferentes oficinas de investigación que están trabajando en este caso nuestras recomendaciones son las siguientes primero promover la oración a nivel personal y eclesial solo por medio del encuentro pleno profundo y personal con el Señor resucitado nos alienta a seguir adelante en nuestro camino segundo vivir en un espíritu de unidad dentro de la diversidad no se trata que todos pensemos igual y actuemos uniformemente se trata de que dentro de nuestra diversidad en el pensar y actuar tengamos un fin común para lograr una meta el arco iris en la belleza de sus diferentes colores solamente es bello en la unión de todos sus colores tercero prestar atención a la familia pastoral la iglesia está compuesta de familias donde cada miembro juega un papel importante en su funcionamiento la familia se nutre de sus miembros y estos reflejan su actuar cristiano en la sociedad si demandamos cristianos responsables comprometidos ciudadanos responsables de sus actos y sus acciones debemos construir familias con valores sólidos cuarto prestar un cuidado especial a los jóvenes ellos ya no son el futuro de la iglesia ellos ya son el presente son ellos una realidad viva y de proyección dentro de pocos años ellos se constituirán en los responsables del accionar de la iglesia sobre sus hombros estará el peso de llevar adelante la misión de toda una congregación la misión de una iglesia evangelizada y evangelizadora son los jóvenes un tesoro que hay que seguir puliendo para que el brillo de su luz no se apague y sigan descubriendo que es el señor Jesús su fuente de inspiración quinto ser ejemplo para nuestros niños ellos son como una esponja que absorbe todo a lo que están expuestos debemos de ser modelo cristiano ser sal para la tierra y luz para las naciones y este principio comienza en nuestro hogar como modelo para nuestros hijos pequeños sexto cuidado y atención a nuestros miembros ancianos ellos han sido ejemplo para el caminar corresponde ahora ser guía de sus pasos lentos y candenciosos para que no tropiecen y sigan caminando junto al resto de la comunidad séptimo comprometerse a ser testigos de Cristo resucitado como testigos debemos compartir alegremente la resurrección con todos los seres vivos en los cuatro puntos cardinales en otras palabras vivir a plenitud la aventura de la evangelización octavo todos los puntos anteriores están orientados en la formación de una sola palabra iglesia la cual es una comunidad de creyentes que caminan unidos en la fe hacia el encuentro con Cristo resucitado noveno nunca olvidar que el centro de la vida es Cristo resucitado por eso se llaman cristianos iglesia el olivar fue para mi un gusto enorme el haber trabajado en este caso tan complejo solo me resta desearles 50 años más llenos de ricas y abundantes bendiciones bueno hermanas y hermanos espero que hayan disfrutado nuestra presentación no olviden nunca alimentar el espíritu y recordar que el límite es su imaginación en nombre de la junta de gobierno queremos agradecerles a toda la iglesia pentecostal el olivar que llenos del espíritu santo y con un corazón libre nos encaminamos a seguir cumpliendo nuestras metas por 50 años más que el Dios todopoderoso nos bendiga we want to thank all those que han ido through the doors de la iglesia de la iglesia por 50 años el pastor José Dr. Cruz y su esposa Nathie Cruz con la executive board honor you praise you en el nombre del Señor pero también por 50 años de gloriosas como vengan a estos dos